cómo borrar tu perfil de facebook para siempre y si este vídeo funciona tanto para android como para él incluso también funciona por si utilizas la aplicación de facebook light vamos con el tutorial fácil y bueno para hacer esto lo único que tienes que hacer obviamente entrar a tu aplicación de facebook entrar al perfil que quieres eliminar y hacer clic en la parte de arriba hasta que se te despliegue este menú el cual deslizaremos y haremos clic en configuración y privacidad y luego en configuración como lo digo anteriormente este tutorial funciona tanto para android como para iphone ya que los pasos son exactamente los mismos una vez que estés aquí dentro lo que tienes que hacer es dar clic en centro de cuentas y aquí vas a hacer clic donde dice datos personales una vez dentro haces clic en la última opción que dice propiedad y control de la cuenta y aquí eliges desactivación o eliminación eliges tu cuenta tu perfil de facebook y aquí tenemos dos opciones que es desactivar la cuenta o eliminar la cuenta nosotros si la queremos eliminar para siempre le hacemos clic en eliminar la cuenta y le damos en continuar aquí le damos en continuar ya que como puedes ver nos dice que se van a eliminar esas páginas que tenemos vinculadas al perfil aquí simplemente le damos en continuar y aquí tenemos opciones para descargar nuestra información como nuestras fotos o nuestros mensajes le vamos a hacer clic en continuar y por último sólo hay que introducir la contraseña de nuestra cuenta de facebook si has olvidado tu contraseña no te preocupes que en los comentarios te dejo unos enlaces donde tienes los vídeos para recuperar o poder ver tu contraseña olvidada si ya la tenemos la ponemos y le damos en continuar oigan por cierto es importantísimo que sepan que una vez que van a eliminar en la cuenta de facebook tienen 30 días para arrepentirse es decir si a los días no la quieres eliminar solamente inicia sesión normal y ya está se cancela la eliminación después de que pasen esos 30 días que te da facebook entonces si la eliminación se hace automática y ya no hay forma de recuperar la cuenta esto es muy importante que lo sepan aquí te dejo dos vídeos que te podrían interesar y si el vídeo te ha gustado y te ha funcionado regálame un like un comentario me ayudaría mucho y no olvides que puedes seguirme para no perderte más trucos y tutoriales fáciles como este nos vemos en otro vídeo adiós